bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de need for speed heat de dark horse 977 estamos con el penúltimo vídeo de la serie de los mejores coches para rally y esta vez estamos con la nissan ferlady 240zg de 1971 del que les voy a mostrar primeramente la configuración lo más rápido posible para que podamos pasar a la prueba ya en carrera así el motor que yo tengo amigos es el 36 l6 cilindros si está arriba a la izquierda sí para que casi a la mitad de la pantalla para que ustedes lo puedan ver si allí lo voy a dejar unos segundos para que lo puedan buscar y aplicar a su coche mientras ven el vídeo recuerden que es el 36 l6 cilindros y ahora vamos a pasar a la configuración de las piezas todas las piezas del motor las tengo en definitivo el turbo es el doble turbo compresor si de 62 mil dólares ese es el que yo utilizo en la parte del nitro eso depende de cada uno y utilizo el de 5 depósitos en la parte del chasis vamos a empezar con la suspensión las suspensiones de rally la versión super es la que yo utilizo de 7500 dólares en la versión de frenos es la versión pro la que utilizo si es la de 5000 dólares no estoy usando la de élite ni tampoco la de super estoy utilizando la de pro si la versión pro en la parte de los neumáticos estamos con los neumáticos de campo a través y la de 10 mil dólares que sería la versión de élite también en la parte del embrague estoy utilizando la de 15 mil dólares la versión élite también en la parte de la de las marchas estoy utilizando la de 7 marchas también la de élite de 7500 dólares y por último estamos con el diferencial que estoy utilizando es el diferencial de rally la versión super de 7500 dólares así que prácticamente esos chicos luego la parte del nitro eso ya es de cada uno depende de cada uno si estoy únicamente mostrándoles todo lo más importante y nada vamos a empezar vamos a ir a una carrera de rally para que ustedes puedan ver cómo va el coche sólo como último dato quiero decirles que el diseño del coche no es mío es de los chicos que hacen diseños en la comunidad de need for speed así que todos los créditos del diseño es para ellos así que nada amigos vamos a la carrera bien amigos ya estoy justo donde la carrera sólo antes de empezar quería mostrarles los reglajes que yo tengo la sensibilidad de la dirección está bastante alta la carga aerodinámica está un punto o dos puntos arriba de lo que es el centro control de tracción desactivado y estilo de derrape en acelerar recuerden que tanto la sensibilidad como la carga es depende de cada uno como le guste conducir su coche si le gusta que el coche salte bastante o si le gusta que el coche ande muy pegado al suelo si o en este caso la tierra así que nada vamos a empezar bien amigos estamos en la carrera de monstruo verde vamos a ver cómo va vamos a probar recuerden el disanfer lady 240zg ok excelente empezamos estamos en la parte todavía de asfalto en seguida entramos a la parte de la tierra excelente acá estamos muy bien vamos a ver en qué termina esto la verdad anda muy muy bien el coche se siente bastante liviano ese botón está trabando la vida allí delante vamos a tener un poco de cuidado en esta curva porque no quiero salir volando fuera de la de lo que es la ruta así que allí andamos chicos está anda bastante bien la verdad el coche se siente muy muy liviano no les voy a mentir muy muy liviano está súper bien vamos a seguir avanzando que excelente excelente muy bien pero no sé se puede controlar bastante bien al coche vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir y excelente muy bien la verdad es que anda bastante bien espero no chocarme por este lugar siempre me terminaba chocando contra el fierro ese o contra la construcción del puente o no sé cómo se dice estamos llegando a la mitad de la carrera se puede dominar muy bien el coche va bastante bien ok excelente vamos a buscar el último botella de nitro y vamos a pasar a recargar todo excelente muy bien vamos a seguir y estamos en el 60 por ciento como ustedes pueden ver chicos es muy fácil de dominar el coche es muy liviano y con la configuración que tengo también anda muy muy bien creo que hay una configuración un poco más rota y solamente que ya no lo pude conseguir porque la utilizaba un amigo con el que ya no tengo contacto sin embargo hacía que este coche tenga una aceleración muchísimo más alta así de en rally sin embargo ya no pude conseguir esta configuración sin embargo esta está también bastante decente decente sí estamos llegando a la parte de donde creo que es construcción también esta parte es un poco complicada de tomar la curva ya estamos terminando no falta nada estamos aquí en los metros y excelente y terminamos la carrera muy bien amigos prácticamente eso fue todo espero les sirva este vídeo si ya vieron cómo rinde el el nissan ferro lady la verdad anda muy muy bien ya les repite repetí como tres veces se anda muy muy liviano y se puede controlar bastante bien sí así que eran amigos espero les sirva el vídeo espero les sirva todo esto la configuración del motor de las piezas y en general si el rendimiento del coche si les gustó el vídeo amigos si les sirvió por favor me ayudarían mucho con una suscripción con un like al vídeo y que puedan compartirlo allí con alguno de sus amigos y nos vemos amigos en un próximo vídeo mucha suerte a todos y nada nos vemos allá